Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta de Atlético, en la cancha de Beach Volley que tiene el club en su predio. Y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas. Así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte. Y de paso queremos preparar un poquito para lo que será los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético. En el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores, masculino y femenino. Así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball van a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Dugoy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el polideportivo. Esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30. Así que también los esperamos. Esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba. Y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es básquet femenino a cargo del profesor Agustín Galetti. Esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes de 17.30, 19.30 horas en el gimnasio que está atrás mío en el polideportivo. Y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el básquet masculino que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Le vamos a dar los horarios, los lugares donde van a poder participar y el objetivo es hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población en esas edades para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada, vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre. El objetivo era acondicionarlo y comenzar normalmente las actividades para los primeros días de marzo, lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad. Y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos, ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre, va desde clases con docentes, aquallín, aquamen, actividades con abuelos en el agua y todo lo que es pileta libre que es lo que por ahí gusta a los mayores. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Estamos en Necochea 227 acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desbordonar o pase algo. Ya evita todo el problema de los atmosféricos. Hice el asfalto, ahora esto, ahora ya que como que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta. Cuando acarro la guitarra y la comienzo a tensar, No hay hermanos, no hay parientes del amigo, ni que hablar. No hay hermanos, no hay parientes del amigo, ni que hablar. No hay hermanos que estarán, no hay hermanos, ni que hablar. El pobre para mí es igual Muerte si me andas buscando Un favor te pediré Déjame seguir cantando Llevarte después Si la chacarera muere Yo también quiero morir Muriendo la chacarera Para qué vivir Chacarera me ha pedido La baguala he de cantar Sé que en jóvenes y viejos Todos hay gran La Secretaria de Cultura Licenciada Marina Golén Nos comenta acerca de las gestiones Que se realizan en apoyo a la fiesta nacional Del carnaval de la amistad En cuanto a la fiesta del carnaval Que se nos aproxima La fiesta de todos los maipuenses Esta fiesta nacional Del carnaval de la amistad Que estaremos viviendo del 8 al 12 de febrero En Maipú Hemos trabajado en conjunto Realmente a la comisión Hemos podido conseguir Hemos podido conseguir Del Ministerio de Cultura Uno de los espectáculos que va a estar En las noches de carnaval Especialmente en la última noche Con el grupo Mano Arriba Para que toda la juventud Baile a su ritmo Y se divierta Cerrando lo que es esta fiesta Tan arraigada en todos los maipuenses Tan querida Porque realmente es el momento Donde toda la comunidad Se aúna y se junta Junto al Ministerio de Turismo Hemos trabajado Un subsidio Que primero era un cierto dinero Y se ha ampliado un poco Porque hemos conseguido A través de ellos Todo lo que va a ser La parte del escenario Y la parte de baños químicos Para poder asistir En todo lo que es esta fiesta Esto en cuanto Desde la Secretaría de Cultura También ayudar y colaborar Con lo que va a ser La noche de folclore Con dos artistas Que van a estar En el escenario Cerrando Uno va a estar antes Y otro va a estar cerrando Ya lo alargarán en programa Así que voy a dejar el anuncio Para la fiesta del carnaval Pero realmente Bueno, poder colaborar Y ayudar Como se viene haciendo Hace ya muchos años En lo que es la noche de folclore Y bueno, nuestro intendente Matías Rapalini Permitió esta ayuda también Así que Dos de los artistas Van a ser brindados Por la Secretaría de Cultura De este municipio Para el disfrute Del folclore En esta noche de jueves Del escenario Hugo Rodríguez Que también Cala profundo En toda la gente Tradicionalista De Maipú Y homenajea A este folclorista Maipuense Que hace años Ya partió Anticipando El destino Siguiendo con Las tareas de verano Y tratando de aprovechar Este espacio Este impas Que hay De talleres Y de actividad Por ahí En lo que es Internamente En las aulas De la escuela Manuel Belgrano De arte Porque se dio un taller También Que aprovecho a decirlo De torno Pero se hizo todo En el ambiente exterior Y bueno Se está aprovechando A pintarla A adecuarla Para el inicio De las actividades A partir del mes de abril Que iniciará todo El proceso De talleres En la escuela de arte De Maipú Se dan alrededor De 30 talleres Realmente Una amplia gama De actividades Para que los maipuenses Se acerquen Y encuentren Una posibilidad De desarrollo artesanal Para su vida Para su familia Así de la misma manera Estamos también Arreglando Junto al equipo De obras públicas Y poniendo en condiciones El salón Leopoldo Marechal Que realmente Tenía una necesidad En la parte De escenario De cambio De bambalinas De fondo De telón De limpieza Y de pintura Y bueno Se está llevando a cabo Todos estos arreglos A cargo De la gente De obras públicas Entre todos Podemos prevenir La picadura Del mosquito Transmisor de zika Dengue Y chikungunya Eliminá Los criaderos De mosquitos Vestite con ropa De colores claros Que cubra brazos Y piernas Aplícate repelente En las partes expuestas Del cuerpo Y renovalo Con frecuencia Colocá mosquiteros O telas metálicas En las aberturas De tu casa Utiliza también Espirales Tabletas U otros repelentes Ambientales Y para prevenir La transmisión de zika Usa siempre preservativo Contra los mosquitos Todos tenemos Que hacer algo Infórmate en Salud.gov.ar O llamando al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Circular responsablemente En la vía pública Respetá las señales De tránsito Y se dé el paso Al peatón Si tomás alcohol No conduzcas No uses celular No circules A contramano Y circulá Con los papeles Al día Respetá Los límites De velocidad Si vas en moto Usa siempre casco Vos y tu acompañante Solo dos personas Por moto Si vas en auto Los niños Siempre en el asiento Trasero Y con cinturón Si vas en bicicleta Usa siempre casco Vos y tu acompañante Usa las balizas Intermitentes Usa ropa Refractaria Si sos peatón Circulá siempre Por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas Y sendas peatonales Respetando las normas De tránsito Nos cuidamos entre todos Elegí un menú saludable Come con moderación E incluí alimentos variados En cada comida Tomá abundante agua segura Durante el día Consumí diariamente Frutas y verduras De todo tipo y color Evita las frituras Y elegí otras formas de cocción Como al vapor A la plancha A la parrilla Al horno Hervidos Limita el consumo De bebidas azucaradas Gaseosas Y alcohólicas Golosinas Snack Y productos de panadería Modera el uso de sal Para realzar el sabor De las comidas Podés usar condimentos O hierbas aromáticas Las frutas y verduras Deben ocupar La mitad de cada plato Las carnes y huevos No deben ocupar Más de un cuarto de plato Y los cereales y legumbres Es recomendable Que no superen La mitad del plato Come saludablemente Y mejora tu calidad de vida Una buena alimentación Previene enfermedades Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!